Guía para trabajar como agente inmobiliario autónomo Un agente inmobiliario autónomo es una persona que trabaja por su cuenta, asesora a sus clientes y gestiona los inmuebles de compra, venta y alquiler. Trabajar como agente inmobiliario freelance se ha convertido en una odisea. Cada día asistimos a nuevos y sorprendentes giros a los que hay que estar atentos. Además de indicarnos el futuro de la profesión, nos avanzan las tendencias en el mercado laboral en general. En este video artículo te vamos a explicar las diferentes modalidades de trabajo y los beneficios e inconvenientes de trabajar como agente inmobiliario autónomo. Pero antes, suscríbete como hizo la persona que en los comentarios hizo la pregunta que aquí estamos respondiendo. Si tú te suscribes y haces preguntas en comentarios, pulsas la campanita y recibirás las respuestas. Y damos preferencia a aquellas personas que se han suscrito y que hacen preguntas a las personas que hacen preguntas y que no se han suscrito. Responder, respondemos a todos. Y si te gusta el video, pulsa like. Continuamos. Modalidades para trabajar como agente inmobiliario autónomo. Está claro que el mercado laboral ha sufrido profundos cambios en la última década. De trabajos para toda la vida, pelotazos y chanchullos, hemos pasado a la flexibilidad laboral, incertidumbre y empleo precario. Hemos mejorado o por el contrario el empleo es de peor calidad. No somos expertos en este sentido, pero sí hemos detectado ciertas tendencias que nos gustaría compartir contigo. Por ejemplo, trabajar como agente inmobiliario autónomo o contratado en una inmobiliaria. Son dos de las formas más demandadas por las nuevas generaciones de profesionales. ¿Qué ha cambiado? Pues sobre todo hemos aprendido a hacer las cosas de manera diferente y si algo ha enseñado la crisis a esta profesión es que hay que renovarse. Y lo que parecía seguro hace unos años, ahora no lo es. Desde la perspectiva del agente inmobiliario, ahora es más complejo buscar trabajo de agente inmobiliario. Muchos lo buscan en inmobiliarias sin experiencia y no entienden que esta profesión requiere una formación específica. En muchas ofertas de empleo habrás visto que se ofrece trabajo como agente inmobiliario autónomo para trabajar en una inmobiliaria. A continuación te explicamos las dos modalidades. Trabajar de agente inmobiliario autónomo, como sin duda sabrás, son muchas las ventajas de ser agente inmobiliario autónomo aunque es una vida dura porque no vale para todo el mundo. Y manda los resultados, no las horas trabajadas y normalmente terminas trabajando más horas que si estuvieras en una oficina de 9 a 5. Trabajar de agente inmobiliario autónomo contratado en una inmobiliaria es diferente. Tiene además un enorme handy pack a la espalda. Trabaja para una única empresa del que dependes económicamente y para garantizar que si pierdes los ingresos de esa única empresa podrás seguir sustituyendo, pues la figura del freelance inmobiliario aglutina características de los trabajadores por cuenta ajena, pero lógicamente tienes que espabilarte. También por otro lado tiene derecho a vacaciones, pero no están remuneradas exceptuando las que pactes en algún acuerdo. Y lo mismo sucede con la indemnización por cese. Cuando es el empresario el que decide resolver el contrato con el agente inmobiliario autónomo, éste tendrá derecho a una indemnización que deberá ser pactada en el contrato individualmente entre el trabajador y el empresario. Así que es mejor ser autónomo como agente inmobiliario o ser empleado. Sea cual sea la modalidad a la que te acojas, un agente inmobiliario autónomo puede trabajar desde casa o integrado dentro de la estructura física de la empresa. Ojo, no confundas la modalidad de trabajar con agentes inmobiliarios autónomos con vía libre para evitar hacer contratos a tus empleados. Esto no funciona así. De hecho, uno de los requisitos para poder formalizar un contrato de este tipo es que el trabajador no pueda desarrollar la misma actividad que trabajadores de la empresa que figuren como profesionales por cuenta ajena. Por eso es importante que si quieres trabajar en una inmobiliaria te informes bien de qué es lo que más te conviene y lo que te van a ofrecer. Independientemente de la modalidad de contratación contratado por una inmobiliaria o si decides trabajar como agente inmobiliario autónomo por tu cuenta, debes saber que tendrás pros y contras que sopesar. Dependerá en gran medida del trabajo de agente inmobiliario que estés buscando. Si quieres trabajar con una mínima inversión y bajo riesgo, cualquiera de las dos opciones te vale. Beneficios del agente inmobiliario autónomo El agente inmobiliario autónomo puede trabajar desde su casa de forma que se marca sus propios horarios y jornadas laborales. Es más fácil compaginar la vida profesional y la laboral, porque no dependes de horarios rígidos ni de permisos del jefe. Te permite compaginar la profesión del agente con otras profesiones liberales para completar tus ingresos. Y tú eres quien mide la eficacia y te permite organizarte como mejor te convenga. Si tienes varios clientes y alguno de ellos falla, siempre tendrás el respaldo de unos mínimos ingresos. Y como inconvenientes, pues tienes que darte de alta como autónomo, aunque no conlleva mucho papeleo, sí que es tiempo a tener en cuenta. Deberás hacerte cargo de las cuotas de la seguridad social, de crear tu web inmobiliaria, del marketing, de la publicidad, del mantenimiento de tu programa de gestión inmobiliaria. Y no hay posibilidad de indemnizaciones por despido, lo que supone siempre un problema. Beneficios de un agente inmobiliario autónomo contratado por una inmobiliaria Posees un contrato, lo que supone que en el caso de que el empresario lo incumpla, puedes cobrar una indemnización. En el contrato puedes especificar disponibilidad de horarios, vacaciones y otras cuestiones que sean importantes para ti y que quieras dejar por escrito en un documento vinculante. Como eres un agente inmobiliario autónomo, deberás administrar tus tareas o tu tiempo como tú consideres. Si trabajas como agente inmobiliario desde tu casa, no estás atado a horarios, aunque puede que el empresario te exija reuniones o reportes periódicos de tu actividad. Como inconvenientes, necesitarás el equipo propio para desarrollar tu actividad, como ordenador, impresora, etc. No puedes tener a tu cargo otras personas que trabajen para ti, ni subcontratar los servicios para los que has sido contratado. El agente inmobiliario desde casa No es imposible, por poder se puede, de hecho, franquicias tan importantes como Alfa Inmobiliaria ya ofrecen la posibilidad de ser franquiciado sin la necesidad de comprar o adquirir un local comercial. La ventaja fundamental de ese tipo de modalidad, como expertos en estrategias de marketing inmobiliario, percibimos que es una magnífica oportunidad para dedicar el presupuesto ahorrado a invertir lo que no gastamos en el local de una buena web para inmobiliarias, en un buen CRM inmobiliario y en atraer posibles clientes hacia tu web, con unas buenas campañas de publicidad tanto en Google como en las redes sociales. Es verdad que a día de hoy no son muchos los franquiciados que eligen esa modalidad freelance, pero los requisitos para trabajar en una inmobiliaria cambian cada día y estamos seguros de que en los próximos años veremos cambios mucho más radicales en nuestra profesión. Modelo de contrato de agente inmobiliario autónomo En el Real Decreto 197-2009 del 23 de febrero, publicado en el BOE, número del 4 del 3 de 2009, se desarrolló el Estatuto de Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente, en el se incluye un modelo tipo que podéis consultar. ¿Cuál es el epígrafe de autónomo para un agente inmobiliario? Pues si quieres empezar a trabajar de agente inmobiliario autónomo te tendrás que dar de alta en el epígrafe de intermediarios y la promoción de edificaciones grupo 724. ¿Y la cuota de autónomo para un agente inmobiliario? Pues puede aplicarse la tarifa plana durante 12 meses de unos 60 euros y si ha sido agente inmobiliario autónomo, pues la cuota actual es de 286,15 euros al mes. Pero en la página de la Seguridad Social puedes encontrar toda la información sobre cotización y recaudación de trabajadores. ¿Qué te parece más interesante? ¿Trabajar como agente inmobiliario autónomo o contratado para una inmobiliaria? Esperamos tus comentarios y recuerda que si te suscribes y haces preguntas, responderemos antes a los suscriptores. Y si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo, pues premianos con un like o comparte y divulga esta información gratuita a las personas que creas que pueden sacar partido de ello. Gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.